Buenos días, buenas tardes. Hoy es miércoles y ahora voy a intentar hacer algo que no sé cómo va a salir. No, no. Bueno, lo he conseguido. Al final parecía más difícil pero lo he conseguido. Es que la perry es más tranquila pero la chuchi tira bastante y mi madre pensaba que no iba a poder sacar a las dos a la vez. Pero sí, una vez sueltas ya van guay. Es curioso lo diferentes que son las dos porque para mí son hermanas. Pero son tan diferentes la una de la otra. Cada una tiene su personalidad completamente diferente. Cada una le gusta jugar a su manera. Cada una busca el cariño a su manera. Y cada una cuando sale tiene sus intereses. Perry es más rastreados. Le gusta ir oliendo y buscando todo. Y la chuchi pues le encanta jugar todo el rato a la pelota. Me recuerdan mucho a mi hermana y a mí que somos súper diferentes con personalidades y caracteres súper diferentes. Seleccione un port de digit y premia el botón verde para validar. Bueno, hoy tengo dos clases. Una de zumba y la otra a ver si adivináis de qué. Combinación derecha. Un, dos, tres, golpes. Delante. Dos pasos. Eso es. Arrincónale contra las cuerdas. Venga, busca el rincón. Stop. Stop. Corre. Combinación. Jab, cross. Apercat. Y cuatro delante. Dos abajo. Cierra los escudos. Cierra los escudos. Y cuatro delante. Y dos. Cierra los escudos. Squire. ieder. Cierra arriba. Zumba. Salta. Zumba. Zumba. Dos más. Doble. Seguido. Puedes no saltar si quieres Un salto Una más Una vez To the right Y abajo Cuatro, tres, dos Aquí Aquí Utiliza todo el espacio Salto un más Una más Prefixio Tengo 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 Cuatro Oh na 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 Bueno, me queda un ratito De sala Y ya plego Me he encontrado una chica Haciendo auto-stop Por la carretera Y me ha dado penilla Y la he cogido Vuelvo a despedir el vlog Desde mi sofá Porque Hoy cuando he llegado No he tenido que sacar A ninguna de las perras Porque ya habían salido Se ve que el sábado Mi madre Cinco euros A cada una Y se han ido por ahí Lo dicho Que nos vemos mañana En otro vídeo Buenas noches Suscríbete a mi canal Y a este vídeo Dale like Suscríbete a mi canal Y sígueme en Instagram Y ya Y ya